Música Son las que me hacen pensar en la vida Ya me enseñas a perder la razón Música Las tiguitas son las que yo adoro Música Son el encanto de mi corazón Música Que Dios nos va en la vida Solo ellas pueden calmar mi dolor Música Las morenitas son buenas y nobles Música Son muy amables y saben besar Música Son las que saben gozar de la vida Música Y yo con ellas me voy a pasear Música 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 y